Hola chicos, bueno, es que estoy grabando un vídeo, ¿vale? Eh, bueno, chicos, vamos a jugar un juego, bueno, al Minecraft claramente Con Eneknoob y con un amigo de Eneko ¿Qué coño, tío? Vamos a ver el nuevo miembro, aquí está el Grisky Yo he quedado como si una rata voy así Bueno chicos, aquí está Kevin, eh Si le empujo a hablar, no es una broma No, 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 no Tío, ¿por qué esto? ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Me han roto esto? Hostia tú, esto es pasarse Hostia tú, ¿qué te has atafado, bro? ¿Por qué me lo han roto? ¿Qué me...? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no A la gente no está en estas servidas Me estoy llamando Anakiski Hola Estoy grabando un vídeo De Youtube, claro No sé por qué Pero es que alguien me ha roto una casa Que hay aquí en el pueblo, tío Joder, es que no sé ¿Por qué el deano es el tipo? A tomar por el deano para el suelo, tío Venga, venga para el suelo Aquí hay un zombie también Yo es que estoy mucho en creativo porque soy el admin Pero voy a estar más también en survival Voy a ser un macho Yo te has visto que alguien te ha hecho una cosa de esta Estas cosas que han hecho un pado de luz No lo he ver Hay que... No, no Hay que confiscarme con tu Eso no puede estar en el mundo Tío, es que no tiene ni un para rayos Esta casa Algo ha tenido que pasar aquí Tengo un canal de youtube ¿Está Kevin conectado? Joder tío y esta casa ¿Me ayudas por favor como buen alcalde o policía? ¿Pero me ayudas por favor? Muchas gracias Es que alguien Me rompe todas las cosas Obviamente no soy ni tú ni Kevin Obviamente Pero es que Algo ha tenido que ser Y no ha sido un rayo Si no hubiese Joder tío pero que raro esto ¿No? ¿Quién? No, pero no, igual a Ritz no porque a Ritz si ve que hace algo mal le baneo y a Ritz es mi amigo No se te oye bien pero no ha podido ser el crafterosito porque le eché y encima estaba en supervivencia Yo creo que es que he puesto un pararrayos Muchas gracias en el club ¿Está Kevin en la llamada? Ah si, mira Hola Kevin Por cierto, si quieres ver este vídeo Te tengo que ver un comando, ¿ok? Vale Vale Ya sé Pues yo lo reconozco Yo reconozco Yo reconozco Es que en carm En carmalan había un comando para meterte en la cárcel Por si, no sé Vuelvo a invitar a alguien No sé qué comando es Noo Nooo Bueno Hay que ser un buen dinero Romper el pico con el hirmo Ah 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 A ver, aquí ya Le he echado al crafter O sea, creo que ya nadie va a lo conservar ¿Le estás imitando al Rubius o qué? ¿Le estás imitando al Rubius o qué? ¿Le estás imitando al Rubius o qué? ¿Al menos hacen algo? Ah, vale, perdón No, no, ya sé que Kevin no ha sido Ya Hombre, obviamente Obviamente sé que Kevin no ha sido Pero Ya, yo creo que es que he puesto Un para rayos o algo A ver, aquí tenemos ahora Dos posibilidades Ponernos en modo creativo ahora Y dejar de ser unas ratas O agrandar el pueblo Y hacer cositas Agrandar el pueblo Si Que gallina, esta es la casa de Aritz, ¿no? ¿Cuál? No, no, ah, decía una casa de Aritz ¿Qué? A los dos Ah, vale ¿Por qué he dicho un callejón? ¿Qué salida? No sé Ay, vea, qué guapo esto ¿Qué no ha puesto? Me acuerdo de mi antiguo A ver Esto Vale, Kevin, tú estás a ir así Yo sigo repando la pasadora a Martel Vale Eh, bueno Guay, yo tengo una curiosidad Pero no sé si probarlo Guay, qué guapo esto ¿Puedes conocer a Martel? Y le ponemos en... Esto está raro Voy a ponerle un poco de lucha Y buscarlo Y voy a estar harto de morir Y voy a ir a buscarlo Bueno ¿El qué? ¿El parkour? Sí Está en el mundo X X Y Pues esto yo ni lo arreglé Soy un vago, tío Esto yo ni lo arreglé A ver Yo también he de la muerte No lo he dicho No lo he dicho No lo he dicho No lo he dicho También he de la pesta Reparar esto Bandaza ¿Qué es eso? ¿Qué has hecho? X D Esto va a estar chetísimo, señores Yo tengo una gran curiosidad, mi gente Los golems nos sirven ¿Por qué? Estaba en el parkour Que hay encima de un... De los aires... De los aires golems De los aires golems Y los aires golems Y los aires golems Y nos ayudaron Bueno, ya Porque son un poco vagos Los aires golems No, por poco Quiero hacer la gran prueba No funciona No funciona Que no sé por qué es No ¿Y las flechas? No Soy minero Hay que ser un buen minero Yo soy minero Hay que ser un buen minero Romper el pico de hierro No importa Si te quiero Para que sepas Que te quiero Como un buen minero Me juego la vida Y Es imposible El parkour No es imposible Yo me lo he hecho No, con supervivencia Aunque si me arco el No, los xd Bueno, si con supervivencia También se lo he hecho Ostras, mira las dos bolas Que guapas Del cristal de Len Espero que no pase nada Yo me he terminado de reparar Para casa Jo, esto de hoy Está más abandonado Nada Chicos, vos es bueno Suscribiros Que no lo digo casi Y parece que si no lo digo No lo hacéis Es que estoy grabando Es que estoy grabando Es que estoy grabando Aquí está Vale Ese parkour Lo hice yo Que lo he hecho difícil Y Tú estás Haciendo el parkour Y de repente Has arreglado la casa Neco Es esta, ¿no? Una preguntita Lo has dicho Digo a Kevin Lo que tenemos raro Lo del Ya sabes Igual mejor Que se lo digas tú Vale Como él quiera Vale, Kevin ¿Qué? 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 ¿Sabes lo que tenemos En nuestro servidor? ¿Qué? ¿Sabes lo que tenemos Aquí en nuestro servidor De Minecraft? No, no Uy, me ha petado No me preguntes ¿Por qué? Pero tenemos Un puticlub ¿Qué? 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 No preguntes Y si te preguntas ¿Qué es eso? Es lo que hay en el GTA Vale Que sí No me ha dado Lo que tenemos Yo me pongo Con el parkour Si me pongo El premio Que se coja Va a ser Pa' que Hay que ser Minero ¿Cómo se hace La parte De la mente? Tienes que Pasar Y Al Esto lo voy a quitar Y la cabeza Por la de la izquierda Y la cabeza Se ve en el servicio a la gente No, 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 no 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 A ver, mirad. ¿Dónde estás, Camila? ¿Estás muerto? No. No, no, no quedó. No, le te leendrás por todo el puticlub. No. El que? No sé qué es esto. No, 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 no. Oye, Raúl. Haga para ahí. ¿Viste la casa del Crafter? Ah, por cierto, los diamantes no los queremos. Eh, tenemos aquí a todas las mascotas del crafterosito, eh. Ah, esta casa está preciosa, tú. Esta casa está preciosa, chaval. Ahora no está preciosa. XB, no es una broma, hombre. Si queréis uniros a mis servidores de Minecraft, ya sabéis, tenéis en... Nada, es una broma. Eh, no sé. Una persona que alguien... Eh, es muy largo. No, no está... O sea, para este, creo que... No es tan largo. Al verlo... Al verlo inútil. No me voy a... Yo he sido imparado. Déjale, hombre, no tiene la culpa. Joder, aquí también me han reventado cosas. Claro, pero la casa del Oyer Está intacta, ¿no? ¿Alguien me hace que se vea que estoy prendido? Yo No, ¿quieres que me enseñe en mi casa, Neko? Ahora voy A ver, mira Esto justamente se ve en la zona del final ¡Suscríbete Savalle! Bueno, adiós.